Zapatito Louis Vuitton y Gucci en el cinturón Desde morro batallando así fue como creció Zapatito Louis Vuitton y Gucci en el cinturón Desde morro batallando así fue como creció En la escuela de la vida así fue como aprendió Los consejos de su padre en la mente ayer Y que sea de un periñón montado en un olor Y solo brillan los diamantes del Rolex que portó En la mano mía y yo ando relajador Somos de la nueva escuela un santudas de protección Y hoy más cabrones que nunca Si suena con el bautista mi pava Siempre me gusta andar bien Con la gente andan cien Solo hago una llamada y se me alteran los primeros Mucha gente me humilló Sin saber que el futuro De este morro era exitoso con dinero Mi vida no es similar a la que se les mirara Y lleno de billetes y ya no sé en qué hacer Dos morritas que cargó Nos jalamos al cantón Ya ganamos la fiesta y que sea lo que quieran Y desde morro Y desde morro batallé Y a México a la verga ¡Gracias!